Es raro que haya desaparecido sin ni siquiera llamarnos. Sibel, mírame, júrame que no sabes nada al respecto. No, mamá, tú viste, la llamé, pero no contesta. Ahora creo que pudo haberse ido en la mañana. Yo estaba muy ocupada contigo, nunca se me ocurrió. Mamá, ¿crees que haya consumido de nuevo? Ni que Dios lo quiera. Llamaré a Zeper. Sibel, por el amor de Dios, no lo involucres en esto. Él es policía, encontrará a mi hermana. ¿Habrá pasado algo? Sí, Sibel. ¿Qué? Está bien, está bien, está bien. Daré un vistazo, ¿de acuerdo? La buscaré, está bien, la buscaré. No, no me dijo nada, no me llamó, dijo algo antes de salir. No, nadie la vio salir. Yo tuve una cita médica hoy, estábamos apurados, creo que se escapó. Zeper, escucha, no quisiera decir esto, pero cuando mi hermana se va así, generalmente no regresa. ¿Qué ocurre? Desaparición, Armin. ¿A qué te refieres con que no regresará? ¿Qué quieres decir? Ah, dime, voltearé todo el lugar hasta encontrarla. No te preocupes, está bien, está bien. Yo, mira, mira, llámame si regresa, ¿entendido? Llámame. ¿Cómo? Voy saliendo. Hijo, ¿quién desapareció esta vez? Nadie, mamá. ¿Se trata de así? ¿Se escapó de nuevo? ¿Se escapó del lugar a donde se había escapado? Maldita sea, nadie escapó, ¿entendido? Ocúpate de tus asuntos, diablos. Maldita sea. Ah, ya entiendo. La drogadicta se escapó de nuevo y lo llamaron para que la encontrara. Hijo, qué bueno que se escapó, déjala ir. Mira, te meterás en problemas, no debes ir. Zaffer, pensé que habías dicho que te convertirías en comisario. ¿Por qué te involucras en esto? Aléjate de esos asuntos. ¿Acaso no tienes cerebro en esa cabeza? ¡Ya basta, papá! ¿Qué importa si no me convierto en subcomisario? ¡Ya no lo quiero! ¡Me voy de aquí! Zaffer, bien hecho, en serio, estoy muy sorprendida. Nadie escucha a nadie aquí. Una se va a vivir con un criador de truchas y un bebé, el otro persigue a una adicta lunática. Tú también me sorprendes, papá. ¿Y qué se supone que haga? ¿Debo ir con mi bastón y darles una paliza? ¿Ah? Todos son adultos. ¿O te gustaría que fuera a clavarles un cuchillo como lo hiciste tú? ¿Ah? Dios, perdóname. Papá. ¿Ustedes estaban aquí? ¿No la escucharon marcharse? Hijo, ustedes dos son maestros en escabullirse y del escapismo. Mira, esta mañana te escapaste tú de nuevo. La pobre niña inválida no pudo llegar a su cita. Tajir vino y nos llevó al hospital. Mamá, ella no es inválida. ¡Ah! ¡Ahí está! Se fue y lo hizo otra vez. ¡Narmín! ¡Narmín! ¿En dónde estabas, muchacha? ¿Qué fue lo que bebiste, Narmín? ¡Que Dios haga contigo lo que mejor le parezca! ¡Mamá, ya cállate! ¿Quieres? ¿Por qué deberías callarme? Hermana, está bien. Está bien. Cálmate. Vayamos a tu habitación. ¡Oh, Dios! Esta muchacha va a matarme. Vamos, hermana. Bien. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, acuéstate. Ilías. Sí, hermana. Tranquila. Me siento muy mal. Ya no aguanto más. Está bien. Ten paciencia. Un poco de paciencia. Hermana. Escúchame. Hoy fui a casa de Marianja. Zafer está llamando. Contesta tú. Ha llamado muchas veces hoy. Dile que estoy durmiendo. No quiero molestarlo. ¿En dónde demonios estás? No, no contesta. Narmín. ¿Dónde estás? Soy Ilías, Zafer. Mi hermana volvió a casa. ¿Por qué no me habías llamado para avisarme? La he estado buscando toda la noche. Revisé todas las calles. ¿En dónde estaba? ¿Está bien? Está bien. Bien. Bebió un poco. ¿Qué? Solo está un poco mariada. No puede ser. No puede ser. Que se sienta orgullosa. Muy bien. Felicidades. Que siga así. Sin prestarle atención a nadie de su familia. Los va a destruir. Pásame a Narmín. Necesito hablar con ella. Pásamela ahora mismo, por favor. Bueno, ya. Tranquilo. Hablarás con ella mañana. ¿Qué? Ilías. Ponla al teléfono. Ilías. Habla. Voy a matar a ese desgraciado. Hermana. Marianja no me dijo nada. Pero encontré una forma. Hallaré a tu hija. Pero debes prometerme una cosa. Que no perderás el control. ¿Entendido? Solo la veré desde lejos. Solo quiero verla. Por favor, Ilías. Está bien. Descansa. Solo la veré desde laLEGRA. 16 vibran. Si, es que no perderé todo lo que está. Oye, yo te quiero ver la verdad. Duarte. Oye, 밀é. Es que no perdó. Pero te has visto. Es que no perdó. Es que no perdó. Mi. Es que no perdó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estuvo bebiendo alcohol? Sí, sí. Gracias a Dios. Estuvo cerca. Hay que estar más pendientes de ella. Está bien, mamá.